Me encanta que sea un partido para la afición, pero realmente al análisis rápido en mi mente se viene millones de ocasiones, millones de ocasiones, nuestras no la pudimos concretar y en 8 partidos me ganaron el partido. 8 minutos, perdón, 8 minutos, 8, 9, 10 minutos, desatenciones, errores que a veces cuestan caro, eso fue lo que vi, lo que sucedió y este es el camino, no tengo dudas, yo se lo dije recién en el vestuario, es el equipo que me gusta ver, es el equipo que quiero que siempre se presente dentro del campo de juego, que sea protagonista. La presión la van a tener siempre, no solamente en el inicio de cada campeonato, los chicos han salido de situaciones peores y lo han demostrado en el semestre pasado. También sabemos la realidad que todo el mundo juega como si fuera una final de enfrentar a la América, pero eso es bueno para nosotros, ellos tienen que saber que si no hay un doble esfuerzo no va a haber un mérito poder a ganar. El miércoles tendremos una nueva posibilidad, no creo en revanchas, una nueva posibilidad para que ellos puedan seguir haciendo el trabajo que creo y ellos creen en el trabajo, así que nada, saldremos de nuevo con la misma intención que salimos siempre en todo el campo de juego. Fernando Ortiz, después de la derrota del América ayer por la noche, ante Rayados, el América todavía no gana en estas dos primeras fechas del campeonato, con Mario Carrillo, con Paco Gabriel, con Jorge Petra Santa, ya también vendrá Felipe Ramón Rizo. ¿Mejoró ayer, Paco, América, de lo que había presentado en la primera fecha en el empate contra Atlas? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, Ricardo, Mario, Pietra, mi querido Felipe. Sí, sí, mira, él está convencido, dice, este es el camino, este es el camino para los jugadores y para el director técnico. Es diferente cuando llega el Tano en un momento de emergencia y puede revertir la situación a hacer una pretemporada, armar el plantel y entonces ya otra responsabilidad en el inicio del torneo, va a haber más presión también para él. De América, es cierto, pierde el juego en unos minutos y dice que tuvo muchas aproximaciones, sí, pero al final pierde y no importa si lo pierdes en el último minuto o si lo pierdes en el trámite o si lo pierdes porque cometiste errores y tú tuviste más llegadas que el rival, te terminan ganando. A la América le falta un centro delantero, me parece que ni Viñas ni Henry Martín les ha servido la pretemporada, no sé si estoy precipitándome en el comentario, pero no solamente son dos juegos, es la temporada anterior y un poquito más. Creo que ahí adolece América de lo que requiere para convertirse en un total y absoluto candidato al título. En este fútbol tan resultadista, Mario, es raro escuchar que un técnico que pierde el partido diga, me gustó mi equipo. ¿Tiene razones el Tano para que le haya gustado el América ayer en Monterrey? Sí, en parte, en parte. A mí también me gustó, a mí me gustó. Me gustó mucho, me gustó mucho el primer tiempo, como ni la pelota le prestó, por ejemplo. Me gusta a mí a un equipo que domina al rival y lo más importante es que reafirme y que sea contundente para ganar el partido. Yo creo que Monterrey ni tenía la pelota, ni la tuvo, pero ganó el partido. Es decir, eso es lo que tiene que asegurarse, manifestarse y lo tiene que hacer el Tano Ortiz. Si quiere presión va a haber en este equipo, pero todo el tiempo simplemente tiene que ganar este equipo. Habla Mario de contundencia, Paco menciona a Viñas y a Henry. Bueno, está el cabeza, Pietra, ¿cómo estás? Y el cabeza tuvo 22 minutos para estrenarse ya como goleador de América. ¿Va a ser esa la solución de América? ¿Esa tiene que ser la puesta en ataque? Es gran parte de la solución, claro. Aunque requieren, creo, de otro delantero, finalmente Viñas le pone el pase a cabeza y cabeza la mete, pero sí lo requieren, como algún otro equipo requiere un central tipo Tigres, Cruz Azul. Pero yo creo que el América va a estar bien, si va a ser de los candidatos. A mí me gustó, en términos generales, el América, aunque Monterrey también va a estar ahí metido. Yo creo que Monterrey gana el partido por el Rey Midas, por Bucetich, porque los movimientos que hace... O sea, el otro día lo perdió Bucetich y hoy lo ganó Bucetich. Bueno, ayer lo gana Bucetich. Bueno, ayer lo gana, me parece que sí. Y dentro de todo y de los partidos que hemos visto, fecha uno y fecha dos, a diferencia de lo que vivimos con selección, nuestra liga ha arrancado de maravilla, con muchos goles espectacular. A mí me ha gustado, también a diferencia de otros torneos, este arranque, incluido este partido, muy bien. Dos sin ganar para América de arranque de campeonato, ya empieza a ser un poco como comentario, y el miércoles juega contra Toluca, Pietra, un equipo que ya hablaremos del equipo de Nacho Ambriz y ya lo veremos lo que ha hecho hoy, pero el partido del miércoles pinta muy complicado para el América, también para el equipo de Toluca, que hoy casi lo de Pumas contra León hace un par de días, se empezó ganando muy bien, muy bien, dominando y luego se le vino el mundo encima y terminó sacando el partido, pero son equipos que ahí van a estar, que son en gran parte protagonistas de este muy buen inicio de torneo, porque así hay que señalarlo, fecha uno, fecha dos, espectacular, espectacular para mí. Con lo que vimos ayer de América, Mario, es más o menos, nos vamos a ir dando una idea, es decir, podemos pensar que Jonathan va a jugar más este torneo que Viñas y Cabecita de arranque en ofensiva, como los vimos ayer, Sendejas, Diego Valdez, ese es más o menos el equipo de América, esto es lo que va a tener América, ya también con Néstor Araujo como titular. Sí, y por supuesto, y trabajado, perfeccionado, este es el América, es lo que tiene, yo creo que va a mejorar mucho, tiene que mejorarlo, pero sí tiene que ver mucho, muchísimo el trabajo, el trabajo de campo, el trabajo profundo, que es lo que en estas dos fechas se está adoleciendo a varios equipos. Jonathan, por encima de Richard Sánchez, por ejemplo, ¿lo ves jugando más a Jonathan Los Santos este torneo? Yo creo que está para los dos, lo vi desenganchado, lo vi desenganchado, juega bien, pero no, Richard también es de confianza, tiene mejor tiro de media distancia, un poquito más dinámico, pero yo creo que por ahí no pasa, por ahí no pasa, pasa de tres cuartos y cancha para adelante. El problema que ya ha tenido América desde antes, la contundencia. Nada más antes de quedarnos en esa parte, ya escucharemos el reporte de César Caballero hoy sobre Néstor Araujo, pero que se haya calambrado Néstor Araujo es normal, se tienen que preocupar, ¿dice algo de cómo llegó el ex jugador ahora del Celta de Vigo? No. Es raro, ¿no? Sí, sí, es raro, sí es raro, sobre todo porque, a ver, viene de una pretemporada, su caso es muy particular, está en otros tiempos, está desfasado, el fútbol español tiene otros tiempos, no sé si le ha faltado pretemporada, si le ha faltado trabajo, es lo que yo puedo pensar, que no tiene el trabajo todavía que el resto de sus compañeros, no tiene ritmo de partido y por eso vienen los calambres, además en Monterrey, la humedad, en fin, no me preocuparía, creo que por ahí no pasa, me preocupa cómo rematan en el área chica, por ejemplo, no en particular lo de Araujo, algo que tendrá que trabajar el Tano, sabe que lo tiene que trabajar, yo pensé que iba a iniciar Lara, por ejemplo, que era una... Había jugado muy bien con Álvaro. Para mí, para mí, para el Tano está claro que prefirió otra cosa. Pero fue un tema de jerarquías, ¿no? O sea, quitara, era el más fácil de quitar. Y está bien, y está bien porque, además, si resulta ayer y América gana, entonces mi comentario saldría sobrando. Pero tienes razón, Mario, en que el problema no pasa por ahí, el problema va más allá. Si requieres un jugador que te termine de liquidar el partido, que al rival, cuando lo dominas, cuando tienes posición de pelota, cuando le pasas por encima, cuando lo superas, lo tienes que reflejar en el marcador. Y no lo tiene hoy, ¿crees? ¿Pero no es el Cabeza? No, para mí el Cabeza no. Para mí el Cabeza habrá que esperar, pero yo creo que el Cabeza va a jugar junto al centro delante. ¿Pero no es un jugador que liquida partidos, Paco? En Cruz Azul, cuando fueron campeones. Y en Santos, un torneo antes. Bueno, pero en Santos realmente él no era, sino era... Primero tuvo a Giannini, luego tuvo a Furch. Con Giannini Tabárez y con Furch se entendía muy bien. Yo creo que te puede jugar como centro delantero. Claro, el gol que hace, por ejemplo, te demuestra que es un jugador que sabe definir. No tengo ninguna duda. Pero yo hablo del que pueda acompañar al cabecita. No sé qué pasa con Viñas y con Jerry Martín. Ya es mucho tiempo en donde no los veo conectados. No sé si es un tema anímico, físico, motivacional, no lo sé. Pero no son los jugadores con los cuales puedas confiar para resolver junto a Cabecita un partido.